Día 27 del reto de los 40.000 goles, vamos, hay que hacer historia hoy por favor Empezamos con un foden que lo vamos a poner Premier Ayer fue muy buen episodio tío, y no entiendo por qué en esta serie cuando me sale un mal episodio El vídeo lo enseña a todo el mundo Müller Champions Pero cuando es buen episodio, el vídeo no es tan visto Entonces, normal que penséis que nunca puede salir esto, porque si no se enseña los intentos buenos Si se os enseña los malos, bueno, me habéis entendido Van Persie, carrera, vamos, 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 hay que conseguirlo Hoy tengo ganas, tío, tengo ganas Dembele, Ligan, no me gusta Por cierto, la casilla de hoy, Jesús Navas, casilla de hoy Así que por favor, Navas, sal hermano Y si no, que el último sea un español Zanetti, Seria, vamos, vamos chavales Vamos, poned por los comentarios la casilla de mañana Marcelo, La Liga, por favor, atacantes, ya basta de defensas Tío, basta de defensas, vamos Deco Deco Portugal por 5, hermano Sumamos mucho ahí con Eusebio, pero bueno, es lo que hay Villa 4'40 Me muero, tío Villa Gol y asistencias por dos es buena, suma más de mil El que diga que no es buena, que venga aquí Nos paramos a piñas, me da igual Carlos Vela, MLS Vale, vale, vale Vela, MLS, no está mal No está nada mal Siguiente De Bruyne Clubes, por favor Multiplicadores ¿Qué es lo importante? Multiplicadores Philippe Lamb no es multiplicador Bundes, qué remedio Lamb, Bundes Importante Repetidos y multiplicadores Griezmann Eurocopa Tiene 9 Griezmann suma bien ahí Sumamos 1800 Sí Mbappé Final Mundial 4 Perfecto Mbappé Final Mundial es tan clave para conseguir este reto Es increíble Platini Ay, Platini Era Eurocopa Lo mismo que Griezmann Platini había algo que tenía mucho No me acuerdo Voy a meterlo a Carrera que tiene 300 Y todos contentos Chavales Vamos con todo Venga Svansteiger Clubes Clubes Svansteiger Nada, lo de siempre Si os gustan estos videos Sabéis darle apoyo Últimamente estamos teniendo apoyo Así que por favor que siga así Yo lo agradezco mucho Y ha tenido que cuesta nada Así que ya sabes Vamos Dempsey País Dempsey País Es que en verdad Es tan diferente El grabar cuando tienes apoyo Y cuando no Deco repetido Porque cuando tienes apoyo Te dan ganas de grabar Te apetece Pero cuando no tienes apoyo Dices Es que para qué, ¿no? Havertz Clubes Clubes Oye, los multiplicadores Por favor Multiplicadores Ay, Zidane ¿Por qué siempre que sale Mbappé Sale Zidane también? Zidane, clubes Eh, sí Zidane, clubes Importante Faltas Final Champions tiene 3, Bale Es de los que más suman Bale, Final Champions Vamos Marquiños Autogoles por 100 Es que como no empieza a meter defensas ahí No hemos usado ningún skip Últimamente estamos usando muy bien La cabeza para los skips Puyol Por 250 autogoles Tiene 5 Ahora Varesi Todos contentísimos No, tío Final Champions Igualmente Puskas suma muchísimo Tiene más de 700 goles Así que Puskas Carrera por 4 Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga Salah Cuidado, eh Salah Vamos a meter a Salah Carrera por 3 Oh my god Es Salah Yes Vamos Lucio Tiene 4 autogoles Skip Podemos skipear Podemos skipear Tenemos 5 skips Podemos skipear Bueno, ahora 4 Marquiños repetido Ya ha salido Marquiños no lo he skipeado Ah, no, lo he puesto Vale, vale, vale Vale, vale Alves A ver Te lo skipearía Pero es que Alves No tiene tan, tan, tan Pocos goles Así que voy a meterlo clubes No tiene tan poquísimos No tiene 20 ¿Me entiendes? Tiene más Tiene 60 y algo O algo así Benzema Que pena que esté ocupado Champions, tío Benzema Voy a meterlo Clubes por 4 o por 3 Voy a asegurar No, venga va Por 3 Voy a pensar que sale un Peleo o algo así Hermano Shitter Eurocopa O sea, Eurocopa, perdón Europa League Tiene 21 Son 1050 Adriano era muy buena Copa América Te tengo que meter a Adriano Carrera Sí Adriano Landon Donovan Buah En MLS era Donovan Suma muchísimo Donovan en MLS De todas maneras va a meterlo país Porque Donovan en país Suma 57 Ambos Mira Ahora mismo en países tenemos Los dos de Estados Unidos Y los dos suman 57 Es increíble Svansteiger ya está puesto Así que repetido Perfecto Dos repetidos más Por favor Para un skip extra Dos repetidos Y cuanto antes salgan Mejor Rakitic No me voy a meter carrera Skip No me voy a meter carrera Rakitic no Pero Jesús Navas podría salir Que es del mismo equipo Casillas Más 300 Perfecto Lo voy a apuntar ya Que luego me olvido Vamos Laudrup Ferdivisi por 5 No sumamos mucho Creo que en total O sea, en total Sí, 55 creo Alves repetido Perfecto Un repetido más Ya No lo quiero el último Lo quiero ya Roy King skip Un repetido más Lo quiero ya No el último Ya Oye tío Bueno, Pizarro de todas maneras Pizarro, 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 Pizarro Carrera va 340 Pizarro Ahí suma bastante Pizarro suma bastante ahí Leyenda Chicharito No me gusta tío Carrera normal A ver, mejor que un central Eso sí Pero bueno Vales y venga Va un Vales y algo así Un repetido Walker no tío Skip Walker no me sirve Un repetido más por favor Que sumamos mil y otro skip Chiellini Vale, autogoles por 500 Porque tiene 5 ¿Qué quieres que te diga? Prefiero asegurarlo Wayne Rooney Oh my god Es Rooney A ver, para lo que queda tío Tengo que meterlo en clubes por 4 Qué pena tío Qué pena Qué pena El clubes por 4 Tengo que meterlo en clubes por 4 Rooney Venga Ojalá haberlo hecho al revés con Benzema Pero bueno Tenía fe de que saliese alguien con más goles Van Persie Bien repetido Vale Son mil goles Y un skip más Vamos Skip de manual hermano Es que Es que skip de manual bro Vamos No, en esta no Skip No tengo más skips Pórtate bien por favor Cristiano Puyol 6 repetidos Tío ¿Hace cuánto no sale Cristiano? Tío Y Messi Hace un montón que no salen Beckham Faltas Sí Beckham faltas Sí señor Adriano Vale No, no me vas a dar 3 repetidos Man no te atreves No te atreves Tienes miedo Cruyff Tendrá mucho de penalti Cruyff Yo creo que no tendrá tanto Tío Vamos a meter Cruyff mundiales Y vamos a confiar En sacar 3 repetidos más O Cristiano Ronaldo O Bucky O algo así Cruyff mundiales Yo creo que Mínimo 6 Tiene Vamos Griezmann repetido Dos repetidos más Dos repetidos más No 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 me des a Nedved Hermano 1, 2, 3 Vale Hemos usado todos los skips Ah Nedved penaltis Qué feo O sea Nedved no Los penaltis Hermano 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 Que no tiene sentido ¿Cómo me das a pelé En la casilla Navas Tío Es que van 3 o 4 episodios Que pasa lo mismo ¿Qué es esto bro? Voy a sumar ya os digo Y antes de ver el total de la lista Chavales Recordar que más del 90% La gente que ve estos vídeos No me sigue Así que tu follow No te cuesta nada A mí me ayuda muchísimo Para seguir creando contenido Increíble lo de ese pelé Tío ¿Cómo no sale? O sea ¿Cómo sale el último? Tío No tiene sentido Una vez sumado el total Son 32.066 Con un pelé Bien aprovechado Podríamos haber llegado A los 35.000 Fácilmente Y lo sabéis Y luego ¿Qué es lo de la casilla Navas? Nunca sale el jugador ¿Qué ponemos? Es que si sale son Dos mil más Serían 37.000 Y dos repetidos más Otros mil 38.000 O sea Se puede hacer Se puede hacer Pero es muy difícil Así que Ya sabéis Darle apoyo Mañana día 28 Me parece el que toque ¿Ya vamos a llegar al mes? En fin ¿Qué?